Muy temprano estuve pensando en vos Paso el tiempo y ahora me siento mejor Cuando puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ya no hay nada ni nadie que te quiera dar Bueno, no, 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 no te hice daño Si estás lejos de mí Bueno, no, 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 no Bueno, no te hice daño Y te alejas de mí Real 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.